Us lo prometido es deuda Voy a grabar rapidito este video porque Ahorita estoy en mi chamba Entonces pues no puedo grabar algo Que dure mucho para que se carguen Cortito, ¿no? Y bien, como les prometía Esta es la partida más pasada de verga Que me he aventado con la cuenta chica Porque esta es la cuenta más Pero más diminuta, ya verán ahorita El nivel de cartas que yo tengo Y obviamente el homosexual puto de pendejo Mierdero hindú de arriba Un pinche Un pinche pendejito, güey Obviamente es 14, güey Y bueno Es un hindú, pero sigue siendo un asiático, ¿no? Pero Es de la India Es asiático de esos que se mueren de hambre Entonces Pues no hay pedo, ¿no? No es pro Si fuera uno de esos Asiáticos que no tienen alma Pues sería cabrón Pero bueno Aquí Pues no puedo hacer ni madres Estaba viendo la repetición Y el pinche putito, güey No me había tirado su puta descarga, güey Dije, bueno Me cagué No tiene descarga No me mató los pinches Murcielaguitos Todos jodidos, güey Once No mames Se mueren de hambre, güey Pero bueno Ya de ahí En este instante Me cojo la primera torre Y ya no lo podía creer, güey Dije, ¿qué pedo? Es que si esta pinche es manco Y tuerto El puto Pero dije, bueno Vamos a aventar un recolector, ¿no? A huevo O sea, no sabía No me acordaba que había aventado un recolector Pero era lo que hubiera hecho Entonces dije, bueno Una gorda No hay pet Y dije, ¿qué? Como que la descarga me coge a mi gorda, güey Y dije, ah, sí es cierto Cuando le sacas dos niveles a la gorda La descarga lo mata Pero pues, no mames O sea Puta madre Yo no tengo la pinche puta gorda Al 13, güey Vale verga Soy un jodido, güey Y esa pinche puta Lesbiana, güey Que por más que le estén pegando No se muere La culera, güey Porque es 14, obviamente Entonces dije, bueno Vamos a ver qué pedo Aquí el homosexual Ya dije, ah, mames ¿Tú crees que voy a aventar una gorda Para que me tires una descarga? O estás, pero, pendejo Y sí, efectivamente Está bien pendejo Porque le tiró una descarga A las dos mosqueteras Pero como ya tiró la descarga Ahora sí se viene la gorda Pendejo Y mientras Te vamos a bombardear El culo de la del Rey Con, pues Pues con una mosquetebria, ¿no? De todos modos El de arriba Es el que tanquea Y bueno Ya en estos momentos El pobre pendejo Come miembros Pues ya la tenía Bien atascada, ¿no? Como le gusta Y pues Gigi Easy Motherfucker Gigi Easy Pinche puto Pendejo Imbécil Manco Come mierda Vamos a ver Te digo que no se fue Fue ayer, güey Antes de subir el video Ve, güey Pinche puto, güey Todo puto Manco Y pendejo Pero bueno Al ratito voy a grabar Un poquito más Hasta aquí lo dejo Porque, pues No tengo mucho tiempo Mañana yo creo que subo el otro No tengo mucho tiempo No tengo mucho tiempo Pero bueno No tengo mucho tiempo